Saluditos, saluditos. Este es el panorama de la iglesia de San Agustín en Tapachula. Va a haber algo religioso a esta hora. En poco tiempo empezará la misa. Este es el panorama de la iglesia de San Agustín, donde ya las feligresias empiezan a llegar para consagrarse. Saluditos en la distancia de Caspar Enbrock a mis suscriptores y amigos.